bueno pues por fin aquí están entre mis manos los tengo el nuevo iphone xs y el nuevo iphone xs max aunque vamos a hacer el unboxing solamente con el xs max este voy a dejarlo dentro de su plástico para que algún compañero que ya me han dicho oye si puedo abrir yo alguno no me importaría pues no voy a ser tan egoísta voy a dejar que alguien abra este iphone xs yo me quedo con el grande me quedo con él con la gran novedad que es una pantalla oled fantástica de 65 pulgadas y la verdad es que estábamos deseando que por fin tuviésemos un iphone del tamaño de un iphone 7 un iphone 8 cubriendo toda la pantalla o digamos cubriendo los bordes que ahora se ha convertido yo creo que en el objeto de deseo de prácticamente todo el mundo eso sí hay algunos que dicen es que es muy grande bueno aquí van gustos yo creo que como usuario de iphone iphone plus o iphone en este caso xs max tengo que decir que en cuanto te acostumbras al tamaño ya nunca jamás en la vida vuelves a uno más pequeño es increíble pero cuando lo tienes en tu mano la amplitud que te da todo bueno esto como siempre van gustos no hay gente que necesita un tamaño más pequeño para eso tenemos un iphone xs pero voy a centrarme en el xs max porque realmente es impactante así que vamos a hacer el unboxing por aquí tengo yo el plastiquito tarán necesitamos los redobles y ahí va como me gusta poder quitar el plástico ahí está con mucho cuidadito no sé por qué hago con tanto cuidado porque la verdad es que me apetece hacerlo en plan mucho más bruto y aquí está nuestro iphone xs max dispuesto a abrir su caja muy bien pues vamos allá hacemos el unboxing oficial levantamos la cajita y dentro lo primero que nos encontramos como siempre pues van a ser las instrucciones que esto no puede faltar y tampoco las pegatinas que son señas de identidad cuando compramos un iphone verdad que siempre vienen sus pegatinas dentro para ponérselas en la moto en el coche en la carpeta del cole donde quieras vamos a cualquier sitio y aquí está nuestro iphone xs max 6,5 pulgadas de auténtica sensación vemos un iphone 8 vemos un iphone 7 y decimos bien son de mismo tamaño pero ojo aquí ya podemos aprovechar una pantalla fantástica ahora sí que tenemos una pantalla completa increíble bueno cojo ya por fin no lo cojo verdad sí bueno pues aquí lo tengo iphone xs max voy a quitarle el plastiquito esta es otra de las cosas que yo creo que más más gusto de la verdad el poder quitar qué gustillo vale lo voy a dejar por aquí no sé muy bien dónde ahí mismo y aquí está voy a encenderlo y mientras se enciende voy a enseñarte lo que hay dentro de la caja que bueno habitualmente suele venir el cargador los auriculares y por supuesto el cable lining bueno pues no nos hace falta ver mucho más de esto voy a dejarlo todo en su sitio ahí está y mientras se enciende vamos a ver las líneas tan bonitas que podemos ver de un iphone xs pero en este en este caso un poquito más grande tal vez en la cámara es algo que no se puede apreciar demasiado bien pero cuando lo tienes en la mano es una sensación yo soy muy de ponerle fundas pero la verdad es que me cuesta ponérselas porque el diseño me parece tan bonito por ciento nueva categoría ip68 que ahora vamos a poder tener una mayor resistencia al agua y al polvo bueno pues empezamos a configurarlo y como siempre pues vamos a poder tener nuestra configuración en un momentito y poder disfrutar de él enseguida así que aquí os dejo el nuevo iphone xs max y y y y y y y y y